La profe ha estado también en sus palabras, acercándolos y comparándolos, nada menos que con qué. ¿Con qué les comparó? ¿No? Muy bien con el girasol. Y bueno, el girasol tiene una semilla con un alimento extraordinario. Pues nada menos que ese alimento es el que ustedes van a recibir a lo largo de todo el año. ¿Y cómo lo van a recibir? ¿Comiendo? No. ¿Eh? Lo van a recibir tal vez en las meriendas, eso sí, pero sobre todo por las buenas amistades y compañerismo. Lo van a recibir a través de la catequesis, los días de fiesta que tenemos en el colegio. Lo van a recibir a través de estudiar mucho y muy bien. Lo van a recibir acompañando a aquel compañerito que más lo necesita. Portándose bien, siendo obediente y sobre todo teniendo muy contentos, muy contentos a papá y a mamá en casa. De manera que ellos puedan venir aquí al colegio y decir, hermana, señor, ¿cómo mi hijo o mi hija va adelantando? Qué bien que se porta, ayuda en casa, me da un beso cuando entra, es otra personita. Bueno, pues esto es lo que queremos. Así que a partir de hoy, mi bienvenida, que es bienvenida de todo el claustro. Claustro quiere decir el grupo de maestros, del personal que trabajan en el colegio, de las hermanas y también de los papás que tienen su comisión, de padres que trabajan mucho y van llevando adelante ese Zoom en el que queremos que ustedes lo estrenen. Entonces, gracias por venir y sobre todo mi deseo de que estén muy, muy contentos. ¿Están contentos de haber venido al colegio? ¡Sí! Muy bien, muy bien. Se ve que no están porque se ha oído desde el primer momento. Pues un aplauso para cada uno de ustedes. Y después, después del aplauso, un beso, un beso para cada uno. Estamos con Alicia Reiber, quien es directora de la modalidad primaria del Colegio Corazón de Jesús. En este comienzo de clases, en este primer día de clases, bueno, me imagino que muy contenta por este nuevo ciclo lectivo. Sí, la verdad que muy contenta de comenzar hoy el inicio del ciclo lectivo. Bueno, vamos a trabajar con un lema como todos los años. Este año vamos a trabajar el lema Mi Próxima Parada, Tú. Y, bueno, justamente mirarse cada uno y descubrir en el otro qué posibilidades tienen, qué formas de trabajo puedo hacer, cómo me puedo complementar con el otro. ¿Cuáles son las expectativas para este 2019? Bueno, para este 2019 seguir trabajando, apostamos a la educación. Y en este caso, muy especialmente, la congregación nos tiene preparado un trabajo de capacitación de tres años a los equipos directivos para llevárselo a los docentes y después al aula, específicamente. Justamente, en base, bueno, a esta capacitación vino la hermana María Fuentes de visita, ¿puede ser? Sí, nos capacitaron en febrero los equipos de todos los colegios de las esclavas del Divino Corazón. Y ahora estuvo haciendo el recorrido por las distintas escuelas de Buenos Aires, Palpalá y San Carlos. Mañana ya parte para ir a Palpalá. ¡Gracias!